Música Entremos en el santuario Madre mía, ¿no? Que chulada No os digo nada y os digo todo Y aquí está nuestra amiga Eh, ¿podemos nadar? Perfecto Vale, si podemos nadar Podríamos habernos pasado todo esto Y nadar Pero bueno, vamos a hablar con ella A ver lo que nos cuenta Hola Va a haber escena Si habéis llegado hasta aquí Significa que vuestra misión Ha llegado a buen puerto No esperaba menos No esperaba menos De la persona que logró derrotar Al mismo Team Rocket Esos ceimados traidores Debes saber que el Team Rocket Fue funado en esta misma isla Por nada menos que mi tatarabuela Team Rocket Nació como una orden De mercenarios de élite Cuyo destino era Servir al milinaje Pero en cuanto Saborearon Las mieles de la riqueza Y el poder Nos abandonaron Y decidieron convertirse En una organización criminal En la que la región De Canto Al haber acabado con ellos Has administrado La justicia Que merecían Por haber Roto Su aldealtad Con el linaje Prisma Antes no fui del todo Sincera contigo Las aves guardianas Se volvieron hostiles Por mi culpa Ya que intenté Capturarlas en repetidas ocasiones Todas sin éxito Necesitaba que La entrenadora más fuerte De Canto La mismísima campeona Hiciese el trabajo sucio Por mi En cuanto me enteré De que era un simple Muchacho joven Que podía ser engañado Las plumas Se me han entregado Utilizando el ritual correcto Permiten que controla El Pokémon legendario Como si hubiera capturado En el interior De una Pokémon Seren para utilizar En estos tiempos Que corren No es fácil ¿Sabes? El nuevo mundo Nos alcanza Los viejos valores Se van olvidando El mundo moderno Es una enfermedad Que devora Todo lo que toca Los ciudadanos De esta isla Quieren abrir Las fronteras Y dejarse corromper Por todas esas ideas De campan más allá Del mar Pero no puedo permitirlo Tengo que imponer La pureza Aunque sea Con un puño de hierro El linaje de Prisma Renacerá más fuerte Que nunca Y expandirá Por todo el mundo Pokémon Y ahora El último paso Es hacer que desaparezca Siento muchísimo Que tengas que cumplir Un papel tan Ingrato En esta historia Siendo tan joven Bestias divinas Sed vida nueva A la emperatriz Destruida Bros Eh Mi Pokémon Se ha puesto adelante ¿Cómo? ¿Qué has hecho? ¿Acaso es? No me digas que Ese brillo Ese fulgor Que te rodea He leído sobre él Pero aún no lo dominas Hubiera sido demasiado increíble Tu mundano Talento En combate Palidecente Mi poder divino Eh ¿Quién me ha defendido? Prisma Te desafía Envía Artículo En serio Lo acabo de derrotar Amplificador Vale F Eso es malo ¿Eh? Vale Vale Osa Luna Ves Es tipo tierra Este bicho Madre mía Que mal Que mal Que mal Que mal Que mal Palosan Vale No me hace nada Si no me hace retroceder Creo que puedo con él Creo Voy con una tierra viva A ver que tal Que es tipo tierra Y a lo mejor No le afecta tanto Pero es tipo normal Tipo normal tierra No tengo ni idea Chicos Mientras que no se ocurre Vamos bien Además Está en el nivel 84 Y yo estoy en el nivel 83 Así que Puedo Vermelas perder No os digo que no Voy a utilizar Reku Oh Perfecto Bola sombra Vale Lo aguanto bien Perfecto Palosan Vale Grande El nivel 84 A ver a quien me saca ahora Lapras Cuando llega a casa Un buen Lapras Vamos con Cryo Bueno Puño incremento Bueno a ver No me debería hacer mucho Bueno me da igual Puño incremento A ver Si no me paralice No me debería Debería aguantar Por lo menos otro más A ver Debería aguantar Otro más Debería Puño incremento Eh Me la ha jugado Debería 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 aguantar Otro más Pero A ver Me ha utilizado Psíquico No Rayo Me ha dejado utilizar Rayo En el momento oportuno Vale No os digo que no Pero bueno Eh Amplificador Y a su casa Vale Perfecto Nivel 84 Osaluna Vale Eh Omastar Sur A ver Va a ser más rápido Seguramente No lo sé Sur Si Aguántalo Es tipo tierra No lo aguanta Lo aguantó Vamos Let's go Que grande Omastar Mejor imposible Pensaba que no lo aguantaba Eh De verdad Es que Con otros Pokémon Utilizándome terremoto Me lo han deleteado Así que Taditos Tipo lucha 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 eléctrico O tipo lucha Lucha Era lucha Lucha Volador Lucha Volador Lucha Volador Lucha Volador Vamos Con Charizard Lucha Lucha Volador Eh Tajo Aéreo Vale Ostras Tiene vida Esfera Vale Otro tajo Aéreo De su casa Lo aguanto Vamos Que grande Charizard Hemos podido Con Zatdos A ver Mientras De los dos Aves legendarias Es Zatdos El que Bueno Zatdos Es Articuno El que me da más Problemas Vale Perfecto Se hizo el 84 Moltres Siniestro Volador Siniestro 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 Volador A ver Alguno Tiene que caer Si no Puro Sobre todo Y ha caído Uno Así que Amplificador Tendrá Debilidad Seguro Como no Pulso Un vio Vale A ver Era de prever Vale Era de prever Seathor Vamos A ver Puño Bala Vale Aguanto Uno Vamos Con otro Aunque A lo mejor Debería haberle Hecho Golpe Rastrero A lo mejor Vale Bueno No está Mal No está Mal Chicos Charizard A ver Intentaré curar Si eso Vale Pero bueno Lanza llamas Es más rápido Tengo Bueno No puedo curar No tengo pociones Fuera coña No tengo pociones Me falta nada Y es que creo que no tengo ninguna maldita poción Me las quitaron en la liga Y no me la han devuelto ¿Cogido alguna? No tengo ni revivir Bueno Tengo refrescos Pero ¿Me sirve de algo Refresco? Es la cuestión Yo creo que no Puede que pierda Limonada Me la juego Vamos La guerra rápida Vamos 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 Que nos vamos Let's go Ahí estamos Chicos Que no tenga ningún Pokémon más Por favor No tenga nadie No tengo revivir No tengo nada Acestros Dadme fuerza Concederme el poder Para superar este monstruo A ver Mega evoluciona Da mucho miedo Este Butterfree Mega evoluciona Poder pasado Si Vale Lo aguanto bien No me lo creo 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 Madrecita mía No me lo creo He ganado Y no se ni como Perfecto Caza Legendarios Prisma Has Hecho frente a poder A las tres Aves legendarias Y aun así Te has hecho Con la victoria No No eres una persona Cualquiera La forma en la que Combates junto a tus Pokémon Es digna de una deidad Una deidad Chicos Que ciega he estado No estaba ante un simple campeón A quien tengo delante Es todo un maestro Pokémon Si el destino Ha decidido enviarme Una montaña tan inexpugnable En el camino Tal vez sea un mandato divino El lineaje Prisma Ha llegado a su fin Partiré muy lejos Y me menguaré En el orgullo Para convertirme En una simple doncella Hasta el fin de mis días En cuanto a ti Bros Si sigues cultivando Ese poder Que has aflorado Desde tu corazón Durante unos instantes Tu nombre se convertirá En leyenda En serio Y lo dejan así De verdad A ver Esperad un momento Por favor Es que ando muy perdido Ando muy perdido A ver Me han tocado mucho la moral No voy a decir que no Vale Gracias Por cierto ¿Tú quién eres? Hola Ahora que la emperatriz Se ha marchado Puedo vender mis valiosos cristales ¿Te interesa alguno? Cristal Prisma Atrae Pokémon Enido Alfa De Isla Prima Vale Esto para enfrentarse Otra vez a los legendarios Creo Que debería cogerla Pues a lo mejor Debería comprar una Pero Madrecita mía Pero en serio Eh Un Togekiss ¿Qué dices? Madre mía Uf Madrecita mía A ver Estoy un poco decepcionado Como acaba Algunos se preguntarán ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque sí Nido Alfa vive un Pokémon muy fuerte En concreto Siente la presencia De un Pokémon Que le genera muy fuerte ¿Quieres hacerlo? Sí Vamos allá Rayguaza ¿Qué dices? Ostras Madre mía Quema Eh Amplificador Eh Cambiemos Y Y yo que sé A quién sacar Contra este O más tarde Nivel 90 ¿No? De locos En serio A ver No me lo creo Que me haya matado De un solo golpe ¿Vale? Estoy a nivel 84 Tío Aunque sea un maldito Rayguaza El Debería haber aguantado Martillo y hielo Y poder pasado Bueno Debería haber tirado rayo y hielo Soy F Ahí Vale Lo aguanto Que grande Que lo veo No me hable Vale Puño y hielo Y rayo y hielo Let's go Pum Rayguaza cayó Sí, sí Cayó, cayó, cayó Madre mía Tampoco me lo han oído Pero ha soltado en ti Un objeto Poción brillante Perfecto Que no sé para qué Utilizaremos las Pociones brillantes Pero bueno Lo de Rayguaza Ya ha sido lo de Menos Vale Escapamos sin problemas Vamos a salir de aquí Y salgamos A ver Vamos a utilizar El Poker Raider Eso lo primero Vamos aquí A Villa Ambar Vamos a curar Y vamos a ver Si encontramos a Bill Porque no sé Dónde está Eso lo primero No sé dónde está Bill Mira Aquí está Bill Hola ¿Qué tal Tu viajas por la isla? Los entrenadores son muy fuertes De verdad Por cierto No te he dicho nunca Que yo también soy un entrenador Más que competente Mis conocimientos Pokémon No se limitan al nivel teórico ¿Qué pasa? No te rías Lo digo en serio Mira Voy a tener que demostrártelo En tu sitio Vale Peleemos contra Bill Para acabar Vale Tiene Vaporeon Flareon Y Yolteon Mínimo Mínimo Contando De que De que Tenga las otras Evoluciones Y bioevoluciones Vale Solo sube la defensa ¿No sube la defensa Y la defensa especial Con eso? No lo sé Me he quedado loco Vale Vale Espeon Seize A ver Podría seguir con Yolteon Pero Pero bueno Es lo que hay Tajo Umbrío Muño a bala Y a su casa A ver Defensa física No tiene No tiene No tiene No tiene Fundamentalmente O más Tarsur Y a su caso Creo que va a tener Los cinco Tanto de Kanto Como de Yoto Los Pokémon Es decir Que tiene Tiene seguramente A Umbreon Aparte Que tenía A Espeon Tiene a Flareon Tiene a Yolteon Y tiene a Vaporeon O sea Son los cinco Pokémon que tiene Palosan Tierra viva Vale Umbreon Vale Calle Prácticamente he utilizado Creo que a todo mi equipo Que privilegio Poder ver tu colección De Pokémon raros Sigamos Son raros Mis Pokémon Son raros Mis Pokémon Que guay Wow Otro puño Incremento Ostras Eso si que ha dolido Más Vale Perfecto Prácticamente La mente Un crítico Puño Jet Y a Zbukou Mi chicos No me venció Ni un solo Pokémon Increíble A Spadio Ofrecer frente A mi colección De Pokémon Rarísimos Estaba claro Que no sería tan bueno Como tú Pero ya has visto Que no lo hago Nada mal Ah Casi se me olvida Quiero que tengas Este Pokémon Ahora me das Un Eevee A buenas horas No gracias Fue guardada La caja número uno Un Eevee Y además Varioc Uuuu Ya es la rareza Más absoluta Y creo que tú Te lo mereces Más que nadie Vale Pues nada Curemos Más que nadie 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 Más que nadie